En atención a requerimientos ciudadanos, Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes realizaron la captura en flagrancia de una persona por el supuesto delito de violencia intrafamiliar. De acuerdo a la información de las autoridades, el capturado que responde al nombre de Rafael Vázquez Benavides, de 52 años, natural de Gamarra, y quien se encontraba en la invasión Villa Prado de Aguachica, agredía física y verbalmente a una mujer dentro de una vivienda, por lo que fue capturado. Por lo anterior, se le dan a conocer los derechos que le asisten como persona capturada y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía URI en turno de Aguachica, como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar. En audiencia pública, un juez con función de control de garantía le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017.